Yo creo que sí, ha ayudado mucho que la gente preste más atención. A veces confunde un poco, hay que educar al consumidor con respecto al tema este de los octógonos, de que a veces, por ejemplo, me dicen el queso que aparece que tiene mucha grasa. Sí, los quesos de por sí tienen grasa, eso está en relación al porcentaje que tiene el mismo alimento, pero no significa que sea malo. En el consultorio acá se hace mucha educación respecto a eso, no todos los alimentos son malos porque aparezcan octógonos, sí tenemos que tratar de evitar los que dicen el exceso de azúcares, por ejemplo, pero hay muchos alimentos que tienen exceso de grasa y no por eso son malos. Pero creo que ha cambiado mucho, la gente por lo menos ahora lee más. Yo le digo, comparen por ahí una mermelada de la dietética con una mermelada de súper que te dice que es light y en realidad no, porque tienen agregado un montón de ultraprocesados que hace que sea un alimento que no es tan natural y que no es bueno para la salud. Bueno, hace poco tuvimos un inconveniente con una persona que está como ya hace un tiempo publicando cosas en redes que es de acá de Villa María, pero hay en un montón de lados, hablamos de Villa María, de Buenos Aires, de Córdoba, en todos lados, van a seguir existiendo y va a seguir existiendo gente que elige eso, pero a veces por desconocimiento, que no sabe que tiene que ir a un profesional y a veces decimos, el problema está en que esta gente se sabe vender mejor que nosotros los profesionales, lamentablemente. Tienen muy buen marketing y eso hace que la gente caiga en eso. Por suerte en algún punto después nos terminan eligiendo y aparecen acá y bueno, nosotros terminamos contribuyendo que tenga una buena salud. Pero sigue estando y nosotros desde nuestro colegio de nutricionistas denunciamos a estas personas, o sea, nosotros tenemos nuestra abogada y se hacen las denuncias correspondientes en el caso de que se sepa de alguien que está trabajando de forma ilegal, porque básicamente es ilegal. ¿Y en la visión por qué? Se enriquecen de esa manera. Nosotros no pensamos la salud del lado de enriquecernos, sino de ayudar al otro, justamente. Pero bueno, a veces creen que por hacer un curso de nutrición son nutricionistas. Y no, hay que ir a la facultad, tener que hacer una serie de años, una tesis y después formarte. Nosotros nos capacitamos todo el tiempo, posgrado, estamos especializándonos continuamente, no es solamente un curso para poder trabajar de esto. Así que sí, van a seguir estando, pero lo importante es que nos elijan a nosotros. Sí. Gracias. Gracias.